La pareja se ha distanciado y que cada quien tomó su camino Luego de dejar el cargo en México, ahora a Enrique Peña Nieto se le relaciona con la modelo mexicana Tania Ruiz Eichelman, con la que, según la revista Quien, se paseó en Madrid. La expareja de Tania dijo que ellos ya no estaban juntos cuando se difundió la noticia, y que ella misma le dijo lo que estaba pasando en los medios. Foto, tomada de debate. En su cuenta de Instagram la modelo de 31 años de edad presume sus coloridos atuendos y también tiene una foto al borde de una piscina, luciendo un sensual traje de baño. En la vida todo es perfecto, eterno y completo. Y también lo eres tú, porque todos somos maestros y alumnos. Tiene VIH y abusaba de niños en albergue. De inmigrantes mujer revisa el celular de su novio y se da cuenta que fue violada por su pareja y... Un amigo pero no es la única foto, también presume su cabello, su rostro y su retaguardia a sus 149.000 seguidores. Tania suele acompañar sus fotos con frases como... Cuando no podemos cambiar una circunstancia, nos encontramos con... El reto de cambiarnos a nosotros mismos. Si nada cambiara nunca, no habría mariposas, no mires hacia atrás. Tú, ya no vas en esa dirección, cuando tus consejos sepan a tequila o mezcal los tomaré, con información de Mundo, Hispánico y Agencias.